muy buenos días señores estamos en plena semana santa salmantina y aunque estéis viendo que hace un solazo aquí del copón la verdad es que amenaza lluvia pero yo no soy ni cofrade ni cosas de estas raras no voy a llorar porque los santos no pueden salir lo siento mucho y tampoco tengo que hablaros del tiempo os vengo a hablar de comida y estamos en semana santa y cuando todo el mundo va a estar cocinando su potaje de vigilia su bacalao sus espinacas sus historias nosotros vamos a hacer un poco gamberros y vamos a cocinar carne pero no cualquier carne vamos a cocinar algo muy típico de salamanca para adentro bueno pues estamos aquí en en día y te veo por aquí del tirón así que la primera paradita va a ser directamente en el queso porque nuestra receta va a necesitar que eso en este caso va a ser un queso curado y aprovechando la coyuntura estuviendo aquí de mi pueblo que yo soy una cosa de duero con lo cual esta cuñita que tienes aquí que puede ser más o menos unos 300 gramos una cosa así pues con esos 300 gramos es suficiente además es un queso curado que vamos a rayar y lo vamos a añadir a una cosilla que me saco por ahí de la chistera que se llama la ganchini una de esas típicas recetas italianas que bueno son una especie de bolitas de arroz que luego la vamos a rellenar con otra cosa que vamos a pillar por la parte de allá así que de momento eso si quieres me lo pasas por allí por la por la parte 2 que voy a recoger la segunda parte de la receta nos vemos vamos muy buenos días la tenemos un poco con la voz tocada si no la escucháis es que los efectos estos de la primavera la alergia a estas cosas que es complicado ya y lo que os comentaba tan típico de salamanca que vamos a necesitar para la receta de hoy es un farinato y aquí me consta que tenéis un farinato de esos bueno bueno que lo hacéis vosotros con lo cual vengo vengo a ti lo he hecho el farinato pues eso le tenéis le tenéis por aquí es embutido típico no tipiquísimo pues hecho en plan es uno de esos embutidos que os gusta mucho o no gusta cosa es ver le tenemos por aquí además de estos que está ahí hay varios grados de curación en este caso le tenemos aquí un le tenemos curadito que algunos que están un pelín más duros todavía y para mí eso es complicado para esta receta es lo es lo ideal manteca de cerdo tiene un poquito de pan además esos toques especiados que lo hacen tan típico un poquito de anís y le dan ese toque tan especial embutido típico de salamanca que le vamos a dar un rollo italiano vamos a hacer un viaje por el mundo y me voy a llevar este simplemente el quesito que me lo tienes por ahí y lo tenemos casi ya ahora nos iremos a la frutería para dos cositas más que vamos a necesitar y muy poquito esto es muy típico comerlo siempre con huevos fritos pero en este caso nosotros el huevo también vamos a utilizar pero le vamos a dar otro rollo más otro rollo digamos evolucionado digámoslo de cocina de cocina de parroquia chacinería día siempre de confianza nos vemos la próxima hasta luego vamos y estáis viendo las famosas patatas violeta patatas moradas por la que todo el mundo preguntaba el otro día las tenéis aquí podemos ver a primi a buscarlas nos salió una ensaladilla cojonuda con un colorcito ahí chulo chulo de la patata y lo que vamos a necesitar hoy va a ser bueno esto esto que lo veo por aquí desde ya que van a ser unos unos chiles para darle un toque picante un poquito de tomate de un tomate chulo que tengas por ahí para hacer un poquito de salsa y ya símbolo de la casa que vengo a buscar aquí siempre que hace mucho tiempo que lo utilizaba y vosotros me estabais dando caña ya no le pones cebollino a los platos un manejo de cebollino primi y con eso lo tenemos todo salsita de tomate picante y cebollino me das esto por aquí y yo me lo llevo controlarte lo metemos al carro no os olvidéis estamos en semana santa esta parte sí que es un poquito más respetuosa el farinato lo tenemos dentro y la vamos a liar muy parda a la cocina conmigo chao